de mañana Muy buenos días, gracias a Dios por permitirnos estas primeras horas de hoy miércoles 24 de julio del 2019 en nombre de todo el equipo de mañana gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a sus hogares y compartir todo el contenido de mañana en materia de análisis, comentarios, entrevistas y todas las noticias en plano local, nacional e internacional hoy les tendremos aquí en la sección del Café Caliente en la entrevista central vamos a estar compartiendo nosotros con Antonia Santana la directora regional de Casa Abierta a raíz del aniversario de su fundación y cómo se está desarrollando esto en nuestra región y en la provincia gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el noreste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas la ballena jorobada y el mármol también al Canal 14 que nos une a la novia del Atlántico a la ciudad de los cruceros a la ciudad de los cruceros Puerto Plata al 41 a la olímpica ciudad de la Vega al 42 a Sánchez Ramírez la provincia de los metales preciosos gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes Espallat, Moca, también al Canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos a través de Canaan en diferido en el 1014 a las 11 de la mañana y para todo el mundo telenor.com.do un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez estaremos llevándole toda la incidencia de hoy de inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología Onamed que nos dice que una vaguada está también interactuando con una onda tropical por lo que está provocando que hayan remanentes de nubes y humedad lo que ocasiona aguaceros especialmente en la parte occidental de nuestra isla en horas de la tarde todas las provincias del occidente Atomayor, Samaná, El Ceibo también la parte del Bajo Yuna los Haitises ese litoral norte Puerto Plata también Monte Plata están bajo la incidencia de estas ondas tropical y vaguadas la calor va a continuar durante todo el día de hoy por lo que se recomienda ingerir muchos líquidos vestir ropas ligeras colores claros no exponerse a los rayos de sol y también cuidar a las personas vulnerables hoy igual que todo el trayecto de estos días la calor se va a sentir especialmente en las zonas urbanas por lo tanto cuidar a las personas vulnerables estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología ONAMED de inmediato dar la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez Francis Julio buenos días amables televidentes gracias a Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él gracias a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares como cada mañana de 7 a 9 por el canal 10 de Telenor este es su programa de mañana yo soy Francis Rodríguez Francis este fin de semana yo estuve visitando algunos amigos que estaban infectados de dengue que estaban con problemas de salud por las infecciones de dengue y me di cuenta que habían muchos enfermos de dengue en las clínicas en los hospitales tanto así que prácticamente no aparecía cama y lo mismo se da en el Gran Santo Domingo y esas zonas de allá de la capital mucha incidencia de dengue es por eso que producción hoy nos tiene este tema principal el tema aumento en los casos de dengue ya en lo que va de año casi 4 mil casos de dengue y que yo me encontré mientras yo visitaba un paciente en una de las clínicas Francis había un funcionario de salud pública que hacía mucha insistencia en preguntas hacía mucha insistencia en que la clínica no lo declarara como caso de dengue todavía como va a ser si bajando las plaquetas y toda la sintomatología de dengue y él se empecinaba se empecinaba que no lo declararan como caso de dengue todavía porque porque las autoridades tienen dentro de su dentro de su política parece ser tratar de opacar lo que le está pasando a la ciudadanía con el dengue la asociación médica dijo es una epidemia de dengue lo que hay pero salud pública el ministerio de salud pública no lo ha admitido así con un afán enorme entonces ahí estamos viendo Francis en pantalla lo que son las aguas que están en las cunetas mira Julio sería un afán propiciador de muchas cosas el hecho de querer tapar el sol con un dedo si entendemos que somos un país tropical que hemos sido golpeado por el efecto del niño más que en todos los tiempos aunque mi papá que me decía el otro día de que se quejan porque nosotros pasamos cuando era un muchacho sequía mucho más fuerte que estas o lluvias por mucho tiempo más fuerte que la que tuvimos el año pasado o en años anteriores pero que resulta el estado dominicano se acostumbró al parecer a producir campañas publicitarias donde lo único que ha faltado es que no se publicite más nada y se diga todo bien todo bien todo bien ¿por qué? porque es una realidad que la deficiencia en la prevención y que cada año nosotros para esta época se incrementa o se da la voz de alerta por las distintas los distintos virus agua sol agua sol y es lo que estamos padeciendo eso produce también un incremento en la producción del mosquito del mosquito que produce o que transmite el dengue pero da pena que autoridades quieran tapar el sol con un dedo porque ya en tiempos anteriores en administraciones de este mismo gobierno pero en administraciones de salud pública distintas en un traspié de eso de tratar de ocultar una realidad para no llevar desasosiego para no lo que sea pero resulta que cuando se hace esa voz de alerta la gente empieza a recular y la gente empieza a tomar medidas si no la tomamos nos va a atrapar el dengue a todos mira lo que pasa Francis el ministerio de salud pública tiene un presupuesto para el asunto de dengue 160 millones de pesos pues no hasta el mes pasado no habían usado ni un centavo de eso porque lo están usando en otra cosa no están acorde con lo que es la población con lo que está pasando entonces es un problema serio señores más de 100% ha aumentado el dengue con relación al 2018 más de un 100% en el 2018 a la fecha teníamos 1558 casos yo creo que se están ocupando de tenemos 3433 casos ya de dengue y el dengue que es producido por el mosquito aegipsi ese mosquito se da en aguas claras en aguas limpias y un cascarón de huevo es suficiente un cascarón de huevo imagínense usted la cantidad de plástico que hay en los patios que hay en los solares baldío que hay en la misma vía pública platos fond platos plásticos vasos envases botellas gomas todo eso es propicio para albergar ahí las larvas del mosquito que luego se transforman ya en mosquitos adultos para salir a picar y durante el día pues hacen su su trabajo que es picar que es buscar sangre para continuar reproduciéndose y además otro dato en 20 años de progreso aquí el 72% de la población dominicana no tiene agua potable en su hogar por lo que tiene que estar almacenando agua en cántaros en botellones en galones en barricas en tanques donde le sea posible en ponchera donde sea almacenando agua porque en 20 años de progreso nosotros no tenemos agua potable en nuestros hogares y miren ahí las calzadas como están los badenes como están los patios como anda el agua en diferentes momentos y como está también encharcada en otros esos son lugares propicios para producir dengue ahora donde está el problema la campaña de prevención que debe ser constante Francis siempre 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 debe tener una campaña constante se ha disminuido bastante y también la respuesta hacia la gente como se le debe de educar mira los platos esos platos que pueden durar ahí cientos de años cada gotita de agua es un es un lugar para poderse multiplicar y somos un país con más de 356 basureros botadero al aire libre eso es criadero también de mosquitos miren yo lamento que vuelvo y repito que el estado tenga una política de ocultamiento de información o de dar o tenga un compás de espera de dar alarma yo tengo entendido que ya se han identificado alrededor de cuatro casos de muertes por dengue en el país sin querer alarmar pero si tratando de no ocultar debemos ser un poco más sinceros el problema corresponde a nuestras comunidades a nuestra isla y con una cantidad de focos a cielo abierto que tenemos porque eso lo vemos aquí a diario en vertederos improvisados que la gente desaprensiva sale de su casa en la mañana coge la funda y aprovecha tirarla en ese basurero que ha tenido como punto de encuentro la basura de una comunidad donde tenemos claro que aquí en San Francisco de Macorís el servicio de recogida de basura está a cargo de móvil soluciones que tiene una ruta bien definida y que ha indicado cuando y donde estará recogiendo que nos pasa porque hacer eso quitarlo del frente de nuestras casas con excepción de aquellos lugares que se han convertido un ejemplo en el barrio de Puerto Rico no entra el camión sino cruza el camión frente a la entrada entonces vamos a poner en claro en cuáles puntos se está pasando el camión pero no hacer vertederos improvisados que los perros los buscones también desatan las fundas y van creando un desorden miren eso eso es un desorden y eso es un foco de contaminación en todos los órdenes y es propiciador de producción del mosquito que produce o que transmite el dengue entonces señores esto es un asunto de conciencia y le damos nuestro reproche a la persona del ministerio de salud que Fulvio indicaba que se empeñaba en crear un ambiente de que no se debía de diagnosticar todavía aún teniendo todas las características y teniendo las analíticas que indican que eso que ese paciente tiene dengue lo estuviera procurando de que no se dijera eso es peligroso no ayuda en nada porque este es el momento propicio para orientar para hacer que nosotros todos vayamos como lo voy a hacer yo hoy a revisar nueva vez mi patio mi entorno porque también en las matas ornamentales en la bromelia sobre todo y hay matas que resultan una especie de receptaje la bromelia la bromelia y el agua por poca que caiga ahí o quede ahí hasta que se seque por el sol y ella lo consuma será un vector un ambiente propicio para desarrollar esa zona esa parte Francis que tu mencionas sobre los ornamentales que se tienen en la casa hay que tener cuidado muchas veces se tienen tarro en las casas lleno de agua con plantas que son semiacuáticas o acuáticas o que pueden captar oxígeno bajo el agua vamos a decir así y estos tarros duran mucho para cambiarle el agua entonces ahí ovoposita el mosquito y a veces vemos como esos tarros están llenos de larva totalmente llenos de larva y estos son mosquitos que producen dengue porque es el vector que tiene esta facultad de producir dengue entonces muchas veces nosotros mismos somos descuidados en nuestros patios y en nuestras casas pero este es un asunto de todos esos vertederos improvisados que se dan en diferentes lugares de nuestro municipio deben de ser erradicados de una manera o de otra para que todos podamos contribuir señores a la salud es un asunto de todos y la parte educativa la parte que le toca también al ministerio de salud pública la parte que le toca al gobierno antes de estar hablando de otras cosas y antes de estar poniendo innumerables anuncios acerca de muchísimas borrondangas que ponen eduquen a la gente eduquen a la población debe de educarse la población para nosotros entre todos evitar muerte por causa de dengue hasta la fecha se reportan tres niños que han fallecido pero los hospitales del país y muchas clínicas están abarrotados por casos de dengue la provincia con mayor índice de dengue son Montecristi Salcedo Santiago Espallat San José de Ocoa Monseñor Nohuel Peravia Atomayor Dajabón La Vega Valverde y Puerto Plata la provincia de mayor índice de dengue esto no quiere decir que las demás provincias no tengan incidencia de dengue hay incidencia de dengue también es prácticamente la geografía nacional y al principio hablaba de la gran diferencia que hay entre la asociación médica y el Ministerio de Salud Pública los primeros dicen que ha faltado un plan de de mitigación un plan para controlar lo que ellos consideran una epidemia el asunto del dengue y por otro lado el Ministerio de Salud Pública dice que no hay tal epidemia que lo que se dé lo que pasa es que los médicos no siguen el protocolo y por eso entonces tantas incidencias ahora bien el mosquito no sigue protocolo ministro de salud pública el mosquito no tiene frontera el mosquito no tiene razas el mosquito no tiene unas condiciones que otras el mosquito pica en cualquier piel que contenga sangre en cualquier ser vivo que contenga sangre porque esto es lo que él necesita para multiplicarse y dadas las condiciones que tenemos como un país caribeño hay muchas condiciones de temperatura y de aguas aposadas por el mismo subdesarrollo que nosotros vivimos lo que implica que están las condiciones dadas para que se siga aumentando estos casos de dengue ojalá y no llegue a mayores y sea una epidemia grande entonces en la parte que tiene que ver con la salubridad pública y la prevención y sobre todo combate tampoco hemos visto el empeño de la autoridad de hacer en las barriadas y en la ciudad la procura como que le llaman la la fumigación si en mira que que pasa con la fumigación Francis la fumigación de forma masiva para atacar el mosquito aunque es un tanto contaminante a la vez mira que pasa con la contaminación además de ser contaminante ok pero hay insecticidas que son más nobles hay insecticidas que a dosis normales no causan el mayor daño a los seres humanos pero que lo que pasa con la fumigación que baja una población que ya existe momentánea la baja momentánea ok bajé la población pero si no hay casos de prevención vuelve esa población y aumenta a los tres días a los cuatro días a los cinco días vuelve y aumenta por lo que es por sí sola no es suficiente por sí sola no causa los efectos que querríamos que causara hay que combinarla primero usted viene y baja la población de los insectos plaga en este caso del mosquito a egipcio usted baja la población con una fumigación pero lo baja en el sector donde lo aplica en el otro sector no lo baja y también nosotros sabemos que el mosquito se puede trasladar hasta seis kilómetros y otra cosa ese recipiente que está con agua en el patio que está con agua en un solar baldío ese platofón ese vaso o cualquier otra cosa que haya por ahí tiene larva de mosquitos cuando usted fumiga no se van a morir no se mueren inmediatamente eclosionan como adultos y salen como mosquitos ya el efecto de la fumigación pasó ya simplemente pasó por lo tanto hay que combinar y la más importante es la prevención que todo lo que usted tenga en la casa tarros llenos de agua para flores que usted lo cambie periódicamente para que no dé tiempo a que el mosquito ponga huevo y salga de ahí la larva y salga de ahí también el adulto que no dé tiempo también revise todo su patio revise todo el entorno y erradique todo lo que puede contener hasta una gota de agua hasta un cascarón de huevo erradíquelo pero es un asunto de todo todos tenemos que ponernos a esto el dengue no habla el dengue no tiene diferencia de persona y por más tranquilo que usted esté y se sienta seguro le puede picar y producir el dengue y Dios no lo quiera por lo tanto esto es una tarea de todos y este es el afán desde mañana en esta mañana iniciar con este tema tan importante con este tema de salud no le vamos a dejar todo al ministro al ministerio de salud pública vamos a nosotros también contribuir ya sabemos que del ministerio de salud pública se cogen fondos para usarlo en cosas como punta catalina y no en la salud del pueblo dominicano eso ya lo sabemos y que la salud aquí anda mangas por hombro eso ya lo sabemos pero nosotros tenemos que ser responsables con nuestra familia erradiquemos todo foco de multiplicación del dengue bien gracias por permanecer con nosotros en de mañana aquí iniciando de este día tristemente vamos a yo sé que viene en la parte noticiosa con Vladimir en el día de ayer San Francisco de Macorís quedó impactado con una noticia desfavorable la deceso y muerte de nuestra querida amiga Eunice Cabreja pero lo vamos a comentar posterior a las noticias porque ya Vladimir Paula está con nosotros y ya se escucha buenos días Vladimir ahí se escucha la música la música de las noticias señores con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir buenos días Francis buenos días hermano aquí presente adiós las gracias adiós las gracias Francis Julio aquí estoy hermano desesperado por escucharte así es no me puedo ir a trabajar sin escuchar tus noticias Vladimir bien Julio por aquí estamos gracias a Dios tranquilito ahí no te me desespere ni a todos los amigos televidentes porque desde ya estamos en noticias miren vamos inmediatamente al ámbito internacional señores decenas de muertos marcan el auge de la violencia en el noroeste de Siria decenas de personas murieron hoy en bombardeos en la provincia de Iblit en el noroeste de Siria 38 de ellos en la localidad de Marat al Numan en la jornada más sangrienta para la población civil desde el comienzo en abril pasado en una ofensiva gubernamental no declarada contra las zonas rebeldes impactante increíble señores las imágenes ahí están miren esto esas imágenes son descarradoras al ver verdad como sacan esa niña de esos escombros wow impactante señores miren de Siria vamos a Venezuela asamblea en desacato activa sistema para pedir ayuda militar extranjera este martes la asamblea nacional de Venezuela dirigida por la oposición aprobó la reincorporación del país sudamericano al tratado interamericano de asistencia recíproca la aprobación se dio en una sección que hicieron los parlamentarios en la calle liderada por el diputado y presidente de la asamblea nacional Juan Guaidó justo al cumplirse seis meses de su autoproclamación como mandatario encargado de Venezuela así que ahí está adelante con la señal de costumbre diputados y cabildo en toda Venezuela aprobada señores miren en el ámbito nacional politólogos aseguran guerra entre Danilo y Leonel apenas comienza ¿cómo? politólogos vaticinan que la guerra por el poder entre Leonel y el presidente Danilo Medina apenas comienza porque el mandatario se siente herido por quienes calificó como minoría así que lo que se creía que serían silbatos de paz se convirtió en tambores de guerra a lo interno del partido de la liberación dominicana escuchemos a estos politólogos adelante el discurso de Danilo Medina no fue indicativo de que habrá conciliación en el PLD se le veía su enojo al hablarle al país se le veía se le notaba disgustado también también pudimos ver en el discurso el ataque despiadado y despectivo si se quiere disminutivo a su contrincante en la corriente contraria a él al interno del partido cuando en más de una ahogación hablaba de un sector minoritario que me ha atacado despiadadamente nosotros entendemos que no es tan sencillo el asunto es más profundo de ahí hay grietas en el PLD que ahora habrá que tratar de subsanar decir que no se va a quedar con los brazos cruzados eso quiere decir que él va a activar todo su esfuerzo todos sus recursos para comer a la primaria del 6 de octubre miren señores ahí está abogado afirma ministerio público tenía conocimiento de vinculación del subdirector de la policía y una menor el ministerio público tenía conocimiento de la vinculación del subdirector de la policía nacional Nevi Luis Pérez Sánchez con la menor que lo acusa de abuso psicológico según el abogado Freddy Minaya Minaya resaltó que en las entrevistas en la cámara GESEL que le fueron realizadas al adolescente por el caso de abuso sexual del general suspendido José Acosta Castellano esta reveló la implicación del segundo mando de la institución del orden escuchemos que esas declaraciones se dieron en la cámara GESEL esas declaraciones se le suministraron a la fiscalía nosotros ignoramos cuál fue la situación de que no se le dio curso a eso se real y efectivamente nosotros hemos manifestado en todo el tiempo el interés nuestro de que las cosas se esclarezcan no que se oculten o sea no es algo nuevo no es un asunto de intercambio de información ni de presión es algo que ya está allí que desde el principio de la investigación del otro caso que involucra a otro oficial pues entonces estaba y no se manifestó y no se le dio curso y no se le dio importancia bueno señores ahí están las declaraciones sobre este controversial caso tal y como adelantaba Francis al principio verdad de iniciar la sesión anoche nos encontramos con la desafortunada información sobre la muerte de la querida empresaria de San Francisco de Macorís Eunice de Cabreja ahí vemos imágenes en momentos en que llegaba la ambulancia para trasladar el cuerpo hacia el Instituto de Ciencias Forense aquí en San Francisco de Macorís Eunice una persona muy querida por los franco-macorizanos por los norvestanos por nosotros que le llegamos a tratar su cuerpo fue encontrado en el baño de su residencia con un impacto de bala en la cabeza un disparo que se presume hasta el momento pudo ser verdad por un arma larga o una escopeta lamentable este hecho y se está investigando a fondo las autoridades correspondientes se presentaron al lugar la policía tal es el caso del Ministerio Público en mano de la fiscal titular de Duarte es Marley Rodríguez a propósito justamente de este lamentable acontecimiento vamos a escuchar las declaraciones de la fiscal titular de Duarte a su salida de la residencia de la hoy fenecida Eunice Cabrezca adelante recuerden que apenas estamos haciendo los levantamientos de la primera escena y de las situaciones que se han suscitado obviamente corresponde hacer una investigación del lugar tomando declaraciones y verificando los detalles de la escena por el momento no podemos darle una definición precisa sobre la manera de ocurrencia de la muerte sin embargo si podemos adelantarle que estamos desarrollando las investigaciones pero que tipo de muerte es o sea causa de que no podemos decirle una manera definida de la muerte hasta tanto no logremos realizar todas las detalles y levantamientos con respecto a este caso muy bien magistrada pero se utilizó un arma de fuego para verdad en este hecho un arma de fuego su muerte se produce por un arma de fuego pero recuerden obviamente que debemos nosotros no podemos dar detalles muy largos o detallados con respecto a la investigación porque obviamente el artículo 190 le da la facultad al ministerio público de que las investigaciones se desarrollen sin dar detalles muy directos a los terceros puesto que esto puede ocasionar y lesionar lo que es tanto el derecho de investigación que tiene el ministerio público como el respeto a las figas hay una escopeta dicen en el lugar de lecho una escopeta es cuanto vamos a deliberar con respecto a este caso bueno ahí está lamentable la muerte de Eunice caramba paz a su alma desde aquí en nombre de este espacio de las familias de Lenor nuestras más sentidas condolencias paz verdad para los familiares también de Eunice y como les decía y como informaba la fiscal es una investigación que se mantiene en línea caramba que lamentable miren señores en otro orden peledeístas resaltan presidente Danilo Medina aclaró que no se va a reelegir contentos los peledeístas de la línea de Leonel adelante mira nosotros no esperamos más que una posición sensata como la del presidente nosotros entendemos que el presidente siempre tuvo la intención de decirle al país lo mejor que le convenía al país y anoche expresó claramente cuáles eran sus intenciones y esa es la decisión más saludable para que el país siga progresando mire mi hermano el presidente Danilo Medina quedó como todo un gran estadista él en realidad dijo lo que debía decir no tocar a la constitución eso fue un juramento que lo hizo ante Dios y los hombres y creemos que creo que él quedó bien bien parado nosotros alabamos lo que él dijo definitivamente demostró Danilo Medina anoche que es un estadista que es un verdadero demócrata y él lo que hizo fue cumplir con sus palabras de modo que ahora eso favorece al partido de la liberación dominicana ya que eso va a propiciar un ambiente donde definitivamente el partido acudirá unido a las próximas elecciones es muy buena decisión nosotros siempre confiamos en la palabra del presidente de la república y que la empeñó y cuando juró el juramento que la más eran cuatro años más nosotros como peleadistas estamos contentos y orgullosos y sabiendo la sapiencia del presidente Danilo Medina el compañero presidente Danilo Medina en la noche de ayer hizo una locución al pueblo dominicano donde dejó claro y establecido su no participación en la modificación a la constitución tal y como estaba sonando que eran intereses de él de esta forma el pueblo dominicano que estaba ávido de que el presidente hablara recibió las informaciones dadas por este y nosotros consideramos que a partir de este momento la paz la tranquilidad el sosiego de los dominicanos vuelve a su posición ahí están las declaraciones de los peledeístas leonelistas resaltando el discurso ofrecido por el presidente Danilo Medina antes de ayer miren señores realizan protestas sorpresas en la avenida libertad sector ribera del calle imágenes de los neumáticos parte de los disturbios basura en las calles en la avenida libertad aquí en san francisco de macorís escuchemos entonces los dirigentes del movimiento social y popular adelante bueno en la asamblea celebrada para donde planteamos las organizaciones presentes allí un paro para necesidades que hemos venido y siguen durante mucho tiempo eso es uno de los acuerdos la la movilización de sorpresa los piquetes el entierro popular y todo lo que ustedes han visto durante estos días las principales demandas incumplidas están el puente de ugamba el puente de atillo ahí vista al valle barrio lindo atillo señores la construcción de un local para albergar al cuerpo de bomberos eso es necesario en este pueblo de san francisco de macorís el encachado de las calles de aquí repavimentarla la construcción de la plaza de la cultura la carretera de san francisco río san juan señores que se dé a conocer los asesinos de nuestro querido vladimir que vas a cumplir dos años a las autoridades que reflexionen que las movilizaciones van a continuar la sorpresa la anunciada y todas protestas que se puedan hacer para que ellos reflexionen y quizás no se pueda llegar al llamado a huelga pero nosotros creemos que si no se llega al llamado a huelga deben ser con compromiso concreto de que se inicie de una vez el puente de ugamba de que la carretera san francisco de macorís río san juan ahí está señores protesta sorpresa aquí en san francisco miren un raso de la policía mató verdad de un tiro en la comunidad de génimo una joven ayer adelantábamos sobre este fatal hecho caramba de sangre nagelín stefani margarín de medina de 25 años apenas ultimada de un tiro en el pecho supuestamente a manos de su pareja el raso de la policía feliz de jesús paula escuchemos las declaraciones de los parientes de esta joven adelante a las 11 de la noche me llamaron que le habían dado un tiro y me comunicaron que estaba muerta luego procedimos a salir para allá para la casa cuando llegamos a la casa donde ella vivía certificamos que en realidad era verdad que había pasado eso que se haga justicia porque fue una niña que de 25 años con dos niños y fue delante de ella que de los niños y que la mató sabe que se haga justicia que se entregue por la vía correspondiente porque eso no se va a quedar así esta lamentable caramba que hecho de sangre otro hecho de feminicidio y que vuelve un policía imponen prisión contra hombres ocuparon drogas en Arenoso la oficina judicial de servicio de atención permanente del distrito judicial Duarte impuso este martes tres meses de prisión preventiva contra Alberto Castro acusado de posesión de droga hecho registrado en la comunidad de los minas del aguacate de Arenoso en la provincia de Duarte adelante no soy inocente vieja te saben yo no vendo droga yo no vendo droga nunca he vendido droga en el crucero en con ahí está ahí está señores miren el director provincial de salud hermanas Mirabal advierte a la población ante incremento de casos de dengue Joel González director de salud de la provincia hermanas Mirabal se refiere a la situación que preocupa a la población veamos ahí vemos las imágenes de este joven director de salud en la provincia hermanas Mirabal quien aconseja advierte orienta a la ciudadanía sobre el incremento de casos de dengue en la región y sobre todo los mecanismos para evitar la propagación del mosquito principalmente para evitar entonces contraer el dengue protestan en Blanco Arriba exiquen asfaltado de calles los comunitarios de la Guama del distrito municipal de Blanco Arriba Tenares protestaron para exiquir el asfaltado de sus calles aseguran las autoridades pretenden engañarlos adelante nosotros estamos exigiendo y reclamando nuestros derechos porque ya se han hecho varias cartas se hicieron las cartas y se aprobó el asfalto de la Guama que solamente nada más está quedando del distrito municipal la Guama entonces están con el relajo tienen con el relajo que mañana que pasado que está aprobado que viene hoy la ingeniera tenía que tener esa orden en la mano de entrar para allá adentro entonces yo me le acerco a ella me dice que todavía no le ha bajado la orden que le va a bajar y quiere que le permitan seguir trabajando entonces la comunidad mírala ahí como está una parte de ella que queremos el asfalto porque nosotros no somos los hijos de Machepa que no nos puede tocar a nosotros a donde en toda parte ellos han echado ya el asfalto incluso que hasta se devolvieron para atrás porque estaban aquí frente al liceo volvieron para atrás para dejarnos nosotros ahora y nosotros creo que también somos hijos de Dios que me dejamos la falta señores ahí están las declaraciones verdad sobre esta situación esas vías por allá en blanco arriba ojalá y que lo más pronto posible se le busque una solución a esas demandas recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilada 100% purificada por sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio y recuerde que ahora miren esto señores la número uno agua randilada en tu botellita en esta fundita un poquito más que la cantidad de agua que trae la botellita que cuesta 10 pesos y esto por tan solo 5 pesitos la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilada exquisita miren no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite estaremos aquí tempranito mañana nueva vez francis fulvio es todo por el momento regreso con ustedes gracias gracias feliz día para ti también en el ámbito internacional venezuela creo que o no sé que tanto tiempo le pueda quedar a esta crisis y viendo que un país con todos los recursos más que el resto del mundo los recursos que generan riqueza pero también estabilidad y energía y que esté en una crisis política de actores que no han sabido devolverle a su pueblo la paz la estabilidad y sobre todo el disfrutar de lo que posee como territorio en bien de y de los demás y mira que detalle francis de 4 millones de barriles de petróleo que se producía está en un millón y le deben a rusia más de 30 mil millones de dólares y le deben a china más de 70 mil millones de dólares ha pasado a ser un país endeudado que antes tenía grandes reservas en el exterior maduro es un inmaduro eso es grave yo espero que salga camino esta sección francis la hicieron fue en la calle es un cabildo abierto si y ahí aprobaron intercambios militares tu sabes que significa eso que significa luz verde para una intervención por la asamblea nacional pues entonces le está quedando poco tiempo y no está entrando no le está llegando el razonamiento a maduro porque maduro es un inmaduro y esto y no se está dando cuenta las oportunidades que ha tenido para salir airoso y esto se relaciona francis con lo que dijo pompeo ayer le queda poco tiempo a maduro lo mismo que tú termina de decir lo dijo el secretario de estado de norte le queda muy poco tiempo bien por otro lado francis los politólogos aseguran guerra entre danilo y leonel fernández apenas comienza apenas comienza y lo consideramos así yo estoy de acuerdo con eso porque el presidente se veía amargo airado duró parte de su más de la mitad de su discurso tuvieron dos aspectos principales las cosas que le dijeron su incomodidad y también acudir a la sensibilidad del pueblo por todo lo que él ha hecho por todo su sacrificio justificando todo eso le han creado toda una expectativa al pueblo de víctimas de parte porque quiero que sepan que hoy veo en el periódico que pone en la comparativa que ambos candidatos o ambas personas han desistido de un tercer mandato leonel lo hizo en el 11 dice pero que resulta la diferencia de leonel leonel lo hizo sin necesidad de que nadie le hiciera un frente simplemente había una corriente de los ingenieros constitucionalistas como le llamó vincio y le decía al propio leonel tenga cuenta con esa con esa deleidad de que le están planteando los ingenieros constitucionalistas que usted tiene que tener eso pesar bien el país le dijo vincio en aquel momento y leonel no habló después de una crisis porque ya estábamos en una etapa de crisis ahora eso te iba a decir es la diferencia casi un año de forzar y otro que no ha forzado casi un año francis 11 meses en vilo el país con problemas graves en la economía tú sabes que no hubiese sido tan traumático si él no hubiese producido la reforma del 15 si 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 la reforma que se estuviera planteando fuera ahora si 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 hubiera trauma no 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 porque quieren tapar eso si pero hay otra ustedes están recogiendo todos los arsenales y minando las vías de que ustedes permanezcan en el poder porque Danilo en sus palabras fue muy chismosito y el fue fue atacando y el ki del asunto está en la partecita que dice sangre nueva sangre nueva bueno reinado tiene 59 se sobreentiende el otro se sobreentiende el amigo tuyo como es que se llama temo temo no no 60 y pico 65 o amarante varé amarante varé tiene 59 pero francis cuando se habla de sangre nueva y temo 65 que tiene se supone que no es de leonel fernández que está hablando porque ya no es sangre nueva de edad es sangre nueva que que nunca haya estado en el estado bueno le va a minar van a luchar internamente para mí yo le puse nombre inicia la lucha encarnizada por el dominio del PLD lo cierto es que hay dos líderes en el PLD que son leonel y es danilo ahora danilo le llamó minoría le llamó una cosa como lo han hecho ellos porque fíjate una cosa ese partido este PLD ahora que empieza la lucha este PLD no está entendiendo que si bien es cierto reconocemos que fue una decisión dura porque lo demostró en sus palabras el presidente yo desde ayer puse mis dudas porque todavía ayer y hoy estaban latentes la de la del sometimiento de la reforma lo dije si o no ayer que a la vez no veía el en la buena voluntad porque dejaba minado y una goma encendida imaginémonos que las cuatro vías que pueda tener el PLD para organizarse y unificarse en torno a estos dos líderes como lo hizo leonel con danilo en el 12 que el propio danilo lo reconoce en su discurso que lo hizo más que con sus propias campañas a favor de él pero a partir de ahí empezó una campaña de descrédito de ofensa a leonel como si estuvieran recibiendo el peor de los gobiernos de manos de leonel y fue uno de los gobiernos más estables más estables lo recuerdan de hecho le ha permitido a danilo gobernar con cierta estabilidad aunque ya el dólar está superando los tiempos de hipólito pero no es que está ahora es que lo venimos sufriendo desde hace cuatro años atrás o cinco entonces bueno donde está el bien bueno por otro lado Francis realizan protestas sorpresas aquí en San Francisco de Macorís y la circunvalación porque que no la ponen la circunvalación en la demanda claro porque eso está los movimientos populares y la parte que dirige Falpo tiene un paro laboral aquí para el 7 de agosto pero yo me pregunto activo para el 12 está Ugamba toda esta parte el puente de Ugamba todo esto que están haciendo eso que son improvisados que salen de un pronto y lo hacen cogen de sorpresa a todo el mundo es parte del calentamiento dicen ellos para los que vienen el 7 ah pero estamos dañando el medio ambiente quemando y botando basura mira esa avenida de libertad llegando a la salida a Tenares eso era un caótico terrible tú sabes que estaba diciendo alguna gente si era porque Danilo no va no no la gente no tiene nombre pero eso no debe ser ese método es un tanto chocante para el día de hoy parecemos como en los años 70 pero de verdad que hace falta que que el movimiento se empodere con plenitud porque la canasta está muy alta el dólar está muy alto y la balanza de pago hay un déficit importante porque estamos produciendo menos de lo que estamos comprando estamos comprando más fuera que lo que estamos produciendo adentro y al no producir no vendemos y al no vender llega a poca divisa nos estamos sosteniendo con apenas el 7 mil millones que indica de la remesa señores la música nos advierte porque nos detuvimos en algunos comentarios políticos pero no puedo dejar de lamentar y me permite bajar un poquito la música para yo decir algo sobre el caso de Unís por favor un momentito si es posible anoche con asombro pero con mucho dolor recibimos la noticia y que la y pedí a través de las redes sociales en un grupo de comunicadores pero es cierto porque lo más lejos que uno podía tener era que Unís una mujer de mucha vida de mucha esencia pero sobre todo con una muestra de trabajo de de metas de arrojo de todo lo que puede adornar a un emprendedor de hoy lo tiene o lo tenía Eunice Cabreja junto a su esposo su familia desarrollando el negocio de la ferretería que no es común ver una mujer entre varillas cemento y ese era su mundo que pena que hayamos perdido a una estrella de esta estirpe porque nos demostró que con el trabajo tesonero si se puede emprendedora como siempre la recordaremos que pena y que Dios la acoja la haya perdonado porque no sabemos los motivos que dieron al traste con su estado de ánimo y que tomara una decisión de esta naturaleza que en principio es lo que tenemos como como información que se ha quitado la vida utilizando un arma lo más lejos que teníamos en paz nos unimos y nos unimos al dolor de la familia Bolívar nuestro amigo Bolívar que antes de anoche estuvimos un tanto coloquial en el supermercado que siempre nos encontrábamos y yo lo reconocí decía pero miren lo que es un hombre de cumplimiento haciendo los mandados de la casa así es que estamos yo también entonces quedábamos los dos haciendo mandado de la casa y hacíamos una un coloquio y le llamaba y le he llamado cuasi colega porque había tomado la decisión de estudiar derecho en el programa que tiene la universidad católica nordestana pero unirse paz a su tuve la oportunidad de conocer la francia y una mujer de trato delicado de trato fino muy atenta y a la verdad que nosotros los seres humanos a veces nos vemos en crucijadas inexplicables que no encontramos como explicar pasa sobre esto y nos unimos también y San Francisco pierde una persona es unidad de empresaria de esa zona y estaremos al tanto y poniendo a través de Telenor la información de donde estará expuesta porque no tenemos a este momento esa información porque anoche precisamente fue enviado el cadáver al Inasip para la experticia para la investigación y autopsia y determinar que le produjo la muerte con exactitud esperamos caramba y que hechos como este no se repita que pena bien bueno señores vamos LIR una recomendación LIR tenía que ser en LIR que se tiene presente a papá LIR los padres están de fiesta los padres están de regocijo en LIR los precios especiales condiciones especiales porque papá quiere un televisor smart de 50 pulgadas lléveselo con 6 mil pesitos solamente de inicial uno de 60 pulgadas con 8 mil pesitos de inicial uno de 49 pulgadas con 4 mil 200 de inicial papá quiere ver sus juegos quiere ver su deporte quiere ver su novelita dele su televisor smart con todas las condiciones cuotas cómodas se las llevamos a su hogar porque en LIR papá está de fiesta en LIR comercial todos califican bueno yo le tengo la recomendación a papá también cometa tu primera opción para tu vehículo ponle cometa ahí es que prende distribuye grupo cometa hay algunas invitaciones aquí que queremos leer tenemos el placer tenemos el placer de invitarles a la charla como ser los protagonistas de nuestras vidas no las víctimas este viernes a las dos este viernes 2 de agosto a las 6 y 30 de la tarde gratis totalmente gratis invita a la ver y también Expo Vega esto se lo va a auspiciar el Aine Félix quien va a dar la charla Country Club La Vega como ser protagonista de su propia vida no la víctima interesante bueno una invitación de Ecofro Crefobi el equipo para la creación y fomentación el fomento de la biblioteca se invita por este medio a la actividad un día de lectura divertida este jueves el 25 de julio frente al Telenor de 9 a 7 de la noche Ecofobi promoviendo la lectura en su 18 aniversario José Manuel muy bien Ale de mañana gracias por continuar con nosotros y la verdad que hay muchas cosas buenas que se hacen que muchas veces no se conocen y esto que hace Ana y Sujel del asunto de la casa abierta Antonia 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 Santana interesante interesante una vida de trabajo una vida de trabajo con niños y jóvenes y con la comunidad en toda la comunidad tú sabes que siempre se tiene una confusión de casa abierta y hogar crea si pero también hogar crea merece ser atendido mira yo tengo un mensaje del 7290 digan algo de Munez nos dice este amable televidente tiene mucha parece ser tiene está afectada pero hemos estado esperando que se cumplan los tiempos que dijo el abogado aquí de la investigación pero también yo le hice la pregunta y ustedes pueden recordarlo que lo que más espera la comunidad afectada es que le den una vía y cuando y dicen que sí que van a pagar todo el número que termina 4452 dice buenos días que ha pasado con el caso Munez gracias el segundo amable televidente que nos hace la pregunta ya estaremos conversando sobre este tema señores vamos a dar el paso a Fulvio Ureña que nos trae el tema de este día miércoles 24 2019 en de mañana muchas gracias Francis muchas gracias a ustedes amigos televidentes que tenemos esta oportunidad de poder compartir el tema yo quiero compartir dos temas el primero los pronunciamientos del procurador que han pasado desapercibidos por tanto bullicio político que hemos tenido nosotros en la semana pasada y esta semana pero es conveniente ver los pronunciamientos y compartirlo con ustedes y el otro tema es los ríos secos que hay en nuestra república dominicana porque ayer hice una visita a la parte alta de naranjo dulce viendo las cuencas hidrográficas del río Jaya y también del río y eso y eso es afluente ahí en las montañas y lo que vi simplemente es triste es triste bien iniciando con los pronunciamientos del procurador que yo quiero que bueno muchas gracias producción el procurador lo le hicieron una pregunta en un acto que él estaba hablando de todo el sacrificio y el trabajo que hace de la procuraduría y la eficiencia de la procuraduría y de las investigaciones a fondo y una periodista le preguntó de los casos de Odebrecht entonces él dijo llama a los que critican casos de Odebrecht a presentar pruebas y dice párate frente de una cámara y si tiene algún tipo de evidencia tírala sé valiente afirma el funcionario público ay pues perdió los estribos el muchacho mírale en la cara en ese gesto lo hizo se parece a unos pronunciamientos que hizo el presidente ¿cuál prueba? ¿dónde está la prueba? ¿buscan la prueba? solo cuando se tiene atareado el momento ¿te acuerda de esos pronunciamientos? totalmente entonces procurador mire es a usted que le toca investigar y es al ministerio público que le toca investigar el funcionario público de Perú que ostenta la misma posesión suya aquí en República Dominicana procurador fiscal ¿verdad? ¿Francis? no procurador general procurador general procurador general ese funcionario en Perú que es procurador general igual que usted ¿usted sabe cuántas veces ha ido a Brasil a buscar informaciones? 68 68 veces 68 veces ha ido el procurador general de Perú a buscar informaciones a Brasil y ya ustedes saben procurador los resultados que se han obtenido en Perú cuatro presidentes presos y uno se quitó lamentablemente la vida recientemente atraparon a Toledo dándose la buena vida en California que lo involucran con 20 millones de dólares como diría un amigo mío huyendo huyendo ¿qué será aquí procurador? a usted le dieron todas las páginas y el trabajo de los periodistas internacionales de investigación y lo catalogó como simple página de es él y a graves presiones solamente ha investigado supuestamente investigado y que a Gonzalo entrevista ¿verdad? entrevista que nosotros la cataloga el procurador a llamar al superministro y poderoso ministro y sangre nueva de Danilo eso está difícil él llamó a dos que responsablemente renunciaron que debían de renunciar el encargado del comercio de bancos reservas y el presidente de la bolsa de valores de la república dominicana tuvieron que renunciar porque sus empresas estaban involucradas y a Andy a Andy lo llamaron a conversar y a tomarse unos vinos ahí con unos puros parece ser porque duró cinco horas la investigación es fuerte pero a Gonzalo lo llamaron no no han llamado a Gonzalo ni a la casa uno ni a la casa dos han llamado superministro ni han llamado a Chacabana superministro y sangre nueva y ahí hay una serie de listas de gente procurador que usted no ha llamado pero para qué lo llama también procurador yo le considero razón por qué usted no lo ha llamado porque para qué lo llama y pónganme nuevamente la partecita del procurador porque hay que decirle al procurador que eso eso que ustedes ven ahí amigos televidentes donde él llama párense frente a las cámaras y si tienes algún tipo de evidencia tírala sé valiente afirma el funcionario público esas son expresiones irresponsables y el único que se ha atrevido de forma irresponsable pararse frente a cámaras frente a todo el país a hacer acusaciones al aire alegre en contra de una magistrada de la talla de Miriam Germán fue usted procurador que poco carácter cuánta irresponsabilidad entonces entonces eso simplemente es una irresponsabilidad ante el pueblo dominicano y ante el ministerio público como procurador general usted es la cabeza visible es quien tiene que empezar la investigación es quien tiene que iniciarla profundizarla acabarla y llegar hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga como usted también dijo porque usted ha dicho muchas cosas caiga quien caiga y si el procurador general de Perú ha ido 68 veces a Brasil a buscar informaciones para profundizar en toda la investigación que allá se han llevado a cabo y hay consecuencias que será aquí que nosotros fuimos el país que acogió al departamento de sobornos de de o de brett que el país fue que acogió a Joao Santana a quienes se le dieron más de 1400 millones de pesos para administrar una campaña política de presidente por lo tanto pídale alguna informacióncita al de Perú o dígale sugiere o pídale alguna sugerencia para que le indique el camino a Brasil o a Suiza para investigar todas los las cuentas bancarias de la casa 1 y la casa 2 y dejando el tema del procurador ahora voy a hablar de los ríos secos de mi país estamos en una sequía cíclica en una sequía afectada por el calentamiento global que no es un invento nosotros como seres humanos hemos presionado tanto a la tierra a nuestra casa común que ya sobrepasa a la capacidad misma de nuestro planeta de autodefenderse de autogenerarse de autolimpiarse y llegamos a umbrales críticos por ejemplo en la producción de dióxido de carbonos ya con relación a la era preindustrial hasta donde estamos hemos rompidos récord y ya estamos por encima de los 900 mil millones de giga de giga de toneladas de dióxido de carbono producido prácticamente estamos duplicando lo que soporta la tierra lo que soporta el planeta y asimismo la contaminación del aire estamos sobrepasando lo que soporta el planeta para poder autolimpiarse a sí mismo y científicos han buscado algunas fórmulas y una de ellas es que es necesario sembrar 9 mil millones de tareas de árboles en el planeta para que puedan limpiar de dióxido de carbono nuestra atmósfera y volverlo a los niveles normales porque son necesarios para la coexistencia humana son necesarios para mantener una temperatura agradable que sea vivible pero cuando pasa y sobrepasa los umbrales y las limitaciones de la tierra para poderse autodefender autolimpiar autocuidar entonces llegamos a niveles críticos que ponen en peligro la vida del planeta la vida de todos los seres vivos tanto así que diariamente cientos de especies desaparecen antes de usted conocerla por la misma consecuencia del calentamiento global y ahí estamos viendo los ríos secos de mi país y ayer estuve en naranjo dulce en la tarde y estuve viendo como esta jaya como languidece como muere en nuestros ojos estuve viendo la lágrima de agua que cruza por el puente del río Jaya por los diferentes puentecitos que dan hacia la parte alta de la cordillera setentrional y estuve viendo también una plantación de limones casualmente cercano o encima del mismo punto de nacimiento del río Jaya y del río Llávija y usted dirá pero es una operación buena está sembrando no, no, no esas especies aunque la necesitemos con gran en grandes cantidades no son especies que reforestan siempre he dicho que el aguacate en cantidades para industria para venta para comercialización y el limón para comercialización en las cuencas altas no son especies para reforestar toda la cobertura fue quitada toda para sembrar las matitas de limones hay espacio en otros lugares hay espacio en otros lugares donde se puede sembrar y ahí es que debemos llegar a un grado de conciencia de comprender dónde se pueden hacer las labores agrícolas y en qué lugar y bajo qué normativas para no contaminar allá mismo en la cuenca tirando productos químicos contaminando esos a fuentes acuíferos eso es simplemente inaceptable y lo mismo pasa en Valle Nuevo donde surge ahí el 70% de las aguas que consume el pueblo dominicano porque ustedes saben que la mayor cantidad de la población dominicana está en el distrito nacional en el gran Santo Domingo y San Cristóbal y Santiago por lo tanto el 70% de la población consume agua de esa cuenca hasta dónde nosotros hemos llegado degradando la naturaleza qué más importante un factor comercial momentáneo o el agua el agua que nos sirve a todos el agua que nos ayuda a todos el agua que nos garantiza la vida que nos garantiza la continuidad que nos garantiza la existencia hasta dónde hemos llegado como seres humanos agrediendo a nuestra casa común hasta dónde ha llegado nuestra irresponsabilidad de no accionar de estar indiferente ante lo que le está pasando al planeta es momento de pensar en las generaciones presentes en las generaciones futuras qué le estamos dejando a nuestros hijos qué le estamos dejando a nuestros nietos un planeta invivible es lamentable gracias fulvio gracias amables televidentes vamos y saludar a omar hilario que está en sintonía con nosotros hola buenos días igual para ti omar omar es candidato a regidor del pelé bien excelente tenemos que he enviado una foto de una invitación que la fundación camaño ADP club Gregorio Luperón la UAS recinto San Francisco invitan este 24 de julio a la ofrenda floral a realizarse a las 10 de la mañana en el parque eduardo ya saben estamos todos invitados recordando el 50 aniversario del asesinato del líder campesino Mario Badera además será recordado Otto Morales Henry Segarra William Mies Salvador Ten también vilmente asesinado en el mes de julio en pasada época de terror ahí está la fundación camaño haciendo honor a estos héroes Manolo Geraldino dice buenos días pero que pasó con los robos de la caja chica del ayuntamiento de San Francisco que fue que varios dime mi amigo Fulvio dime algo que pasó con la caja chica del ayuntamiento yo no dirijo caja chica yo no sé dónde está la caja chica debe estar ahí trabajando verdad se la robaron Mario Rojas Castillo dice el departamento de estado destapó el caso de Breck Alejandro Toledo los norteamericanos lo dejaron entrar a su territorio lo están investigando para hacer para ver si lo extraditan eso está investigado que Petrocaribe y Odebrecht fue un invento de Lula da Silva y Hugo Chávez para financiar gobierno contrario a los norteamericanos en Latinoamérica Lula está preso aunque no le han demostrado que cogió dinero pero diseñó un plan de corrupción para los demás países solo falta Venezuela que se sabe de inversión de los venezolanos en el país bueno ahí está los chamos aquí dicen lo saben todo es preso es preso la amable televidente 7290 nos vuelve y nos dice ya de Munez no se dice nada claro que sí Munez está latente Munez está latente porque es una realidad y afectación social vamos a una pausa y regresamos en breve en De Mañana De Mañana Bien gracias por permanecer con nosotros en De Mañana yo tengo que esto me llama poderosamente la atención primero porque sabemos que José Tomás Pérez es un individuo bien instruido incluso aspirante a la presidencia en otras épocas y que es embajador ante Washington por la República Dominicana y debe de tener un poco de cuidado porque ¿cómo es posible que haya una declaración de este tipo? dice ni Dios ha recibido tantos elogios como Danilo pero realmente cuando veo por el discurso por el discurso ¿no crees que se ha trastornado? bueno tiene que bajarle hay un exceso tiene que bajarle algo Dios mío pero precisamente por estos desvarios y estas confusiones porque obviamente que todos hemos reconocido que el esfuerzo y decisión del presidente óyame que se lo estoy diciendo en esa partecita y ustedes saben de mis dudas y que saben que he dicho que en su discurso dejó correr en cono en cono odio y de todo hacia el otro sector lo minimizó dijo todo lo que dijo es decir bien pero caramba a la sociedad se le debe de dar tener respeto ¿quién se puede comparar con Dios? o con el Santo Padre ¿quién? eso no ni Danilo se lo agradece a este señor miren mientras todo esto está sucediendo gravita un problema de un sector de la población dominicana importante y que yo asumo el comentario porque hoy hay una actividad en la ciudad ganadera de Aproleche y que ayer mientras hablábamos del asunto político al final tocamos un poquito con Darío Leaga esa situación pero Aproleche anuncia ministro de agricultura oiganme esto ministro ministro de agricultura sirve de import sirve a los importadores e industriales los ganaderos realizan una movilización a partir de este miércoles en Santo Domingo y anuncian la lucha nacional en demanda de que el gobierno autorice un aumento del precio de la leche en finca por parte de los procesadores anunciamos al país la decisión de la clase ganadera de movilizarse iniciando una gran concentración ganadera pautada para este miércoles 24 de julio para expresar el general generalizado interés del sector de lograr un ajuste en los precios de la leche en finca indicaron los productores de leche atraviesan por una lamentable situación y la hemos visto y sabemos que muchos han emigrado hacia otro estilo de producción otros que se han eficientizado o se han adaptado pero siguen compitiendo con un coloso que es el industrial que es el gobierno si hablan de que el ministro de agricultura que debe mediar y sobre todo el gran ausente en las luchas el pueblo consumidor mira a ellos tengo un punto de vista si se aumenta el precio de la leche va a agravar al consumidor de una manera o otra entonces ellos tienen algo que presentan y es que estaba 66 dólares es punto 66 centavos dólar el precio de la leche hace 7 años y que ahora no está en esa misma proporción con relación a lo que ha subido el dólar entonces que ellos tienen aumento de los gastos fijos que tienen por ejemplo un litro de leche para mantenerlo frío o enfriarlo cuesta 4 pesos entonces así mismo ellos dicen compiten con la importación que los importadores los comerciantes han llevado la leche de 45 pesos litro a 60 pesos litro y a ellos no se le han aumentado entonces yo no veo la solución en un aumento en el precio de la leche yo lo que creo que el gobierno debe de identificarse con el sector lechero como para producir más y abaratar como un objetivo principal en seguridad alimentaria pero claro también se debe de poner claro toda la porquería que se importa que se dice que es leche que no es leche que suero que los responsables de eso y los que tienen todo que están en agricultura es el ministerio de agricultura y con la leche todos ellos son los responsables el ministro de agricultura de toda esa porquería que llega aquí que dicen que no es leche que es leche que dicen que es leche y no es leche que compite con el productor nacional entonces que es lo que debe hacer el gobierno con relación al productor nacional yo creo que debe de tecnificarlo darle mejores calidad de vida como la energía cobrársela a mitad de precio al productor al productor y el combustible que usa también debe de reducirse porque ellos le reducen el combustible a la barrigol y a punta catalina le reducen el combustible porque no hacerlo al productor porque no hacerlo al productor el gran ausente quien es el pueblo y otra cosa porque no darle tecnología a esa gente cooperativa y asociaciones ponerle maquinaria en sus manos que puedan garantizarle los alimentos por ejemplo maquinaria para hacer las pacas eso lleva trator eso lleva una chapeadora eso lleva un acumulador eso lleva una maquina todo eso se adapta al trator bueno pues vamos a adaptarlo vamos a ponerlo en los nuevos tiempos vamos a darle facilidad por seguridad alimentaria si eso se hace no hay que aumentar el precio de leche y esperamos que sea defendido el pueblo que es el consumidor para tener una mejor calidad de vida pero las importaciones son los que le dan cuarto a ese grupo señores por este día miércoles 24 de julio hemos terminado esta jornada de 7 a 9 de mañana agradecemos y esperamos reencontrarnos nuevamente mañana en el nuevo espacio de mañana feliz resto de día a todos nos vemos mañana en nuestra cita obligada en de mañana de mañana de mañana de mañana ¡Gracias!